Hola, buenos días, mi nombre es Isidora Castro Guerra... ...y vamos a intentar hablar un poco del municipio donde nos encontramos... ...que es Torraláquime, ubicado en la provincia de Cádiz... ...concretamente en la sierra de Cádiz... ...y vamos a hablar un poco de la ubicación de diferentes lugares... ...con bastante atractivo paisajístico y sobre todo a nivel artístico. Bueno, nos encontramos en la fortaleza Alcazaba... ...del municipio de Torraláquime, lo que comúnmente se llama... ...el castillo de las antiguas murallas... ...y aquí, si veis, pues tenemos la suerte de... ...cuando erigieron este castillo... ...utilizaron el montículo donde nos encontramos... ...y además por el valor paisajístico y sobre todo defensivo... ...porque daros cuenta que aquí es la confluencia de varias vías... ...donde se ve, se divisa la zona de Ronda... ...y la zona de Olvera, ¿no?... ...punto central para las diferentes provincias... ...tanto de Sevilla, Cádiz, como de Málaga, ¿vale?... ...esta zona era a nivel defensivo muy importante... ...porque se comunicaban con diferentes atalayas y torres vigías... ...donde podían dar la voz de alarma, en este caso... ...los moradores árabes. Su valor defensivo... ...tiene mucho que ver con la zona donde se encuentra... ...porque es un cruce... ...donde se cortan las diferentes vías... ...por ejemplo, tanto a nivel de la provincia de Málaga... ...Sevilla y Cádiz, ¿vale?... ...es una zona donde se divisa... ...y se puede controlar gran parte del territorio... ...porque daros cuenta que las tropas... ...musulmanas y cristianas... ...entraban por la zona de Ronda... ...y era un enclave importantísimo... ...como lugar de fronteras... ...para la defensa de este bastión... ...donde nos encontramos ahora... ...daros cuenta que el lugar... ...este castillo, aparte de Alcazaba... ...tenía dos entradas... ...una a la puerta norte y otra a la puerta sur... ...vale, que estaba blindada por un arco... ...de entrada a la villa... ...vale, que se cerraba y se quedaba allá... ...lo que era la antigua medina totalmente cerrada... ...y daros cuenta que desde aquí también salía... ...un túnel que llegaba hacia la zona del río Guadarporcún... ...necesario para en caso de asedio... ...poder tener vía libre para tomar agua... ...y en la zona norte estaban las zonas dedicadas... ...a lo que era la cabaña ovina, caprina... ...y sobre todo de vacuna... ...que por ejemplo tenemos que decir... ...que todavía se mantiene el nombre de la Balcara... ...que es lugar de rebaños... ...o lugar donde descansaban las vacas... ...vale, tenemos también, nos encontramos... ...aquí la torre central muy deteriorada... ...si es verdad... ...pero bueno, que gracias a los últimos tiempos... ...podemos decir que... ...que ha sido restaurada... ...y se ha logrado mantenerse en pie... ...vale... ...de hecho muchas de las piedras... ...y de los morteros que aquí se utilizaban... ...se utilizaron para hacer parte de la iglesia... ...y sobre todo parte de las casas aledañas... ...a esta fortificación... ...eh... ...ya decir que bueno... ...aun... ...aunque no se mantiene parte de la primigenia... ...que aquí hubo... ...porque hubo aljibes, zonas de casas y todo eso... ...se ha intentado mantener... ...lo que es la verdadera construcción... ...que yo creo que en aquellos momentos existía. ...ya en el siglo XX... ...bueno, de hecho la mayoría de los moradores... ...mayores de una determinada edad... ...de medio siglo o así... ...lo conocimos como... ...el antiguo cementerio... ...vale... ...lo que pasa que después ya una vez... ...eh... ...que el cementerio cayó en desuso... ...se tuvo que sacar extramuros de los municipios... ...porque bueno, era como ley... ...se tuvieron que sacar... ...pero aquí es donde siempre hemos conocido... ...el cementerio antiguo... ...de esta población... ...vale, un cementerio que la verdad era muy bonito... ...era muy típico... ...porque aprovechaba las lomas... ...y las vaguadas del propio terreno... ...y la verdad que es un lugar... ...para los torreños... ...y para todos los que los queráis visitar... ...que por las tardes, sobre todo... ...apetece mucho estar... ...porque aquí se dan... ...la confluencia de los diferentes... ...vientos frescos, las brisas... ...sabe, como es la zona más alta del municipio... ...entonces es una zona de descanso... ...una zona sobre todo para divisar... ...el entorno, donde te da paz... ...donde todavía estás fuera... ...de lo que es la aglomeración... ...del municipio, de los coches... ...y como está salvaguardado por el tema de... ...porque aquí no llega el tráfico rodado... ...entonces quien quiera buscar la paz... ...el sosiego, para la lectura... ...para la charla amigable... ...este es un buen lugar de reunión... ...que sobre todo los jóvenes... ...y las personas un poco no tan jóvenes... ...lo aprovechan sobre todo... ...en las tardes de verano... ...que se aprovecha esa brisa... ...y ese fresquito". ...